La primera conversación con ellos va justamente en relación a lo que hicieron en su carrera anteriormente, en lo que uno cree que pueden dar como jugadores, especialmente en jugadores importantes donde quizás el nivel de conformismo, por eso digo que es tan importante cuando uno llega a un club, saber a qué club llega, el nivel de conformismo a lo mejor en los jugadores del Real Madrid es mucho más alto que en jugadores como Málaga. Pero lo más importante es inculcarle ese espíritu de superación de lo que se ha hecho con anterioridad. Para mí eso es fundamental si uno quiere tener éxito en la conducción de esos grupos, que se ve aquí bien un técnico no a cobrar un año, no hacer una campaña por hacerla, sino que a tener una temporada más alta de lo que normalmente se había conseguido con anterioridad. Cuando llegamos a Villarreal yo le decía al grupo mire, mi intención es ser subcampeón de España y clasificar a Champions League, ser tercero en la liga, quizás el grupo dice, bueno, está loco. Es muy importante no aparecer conformista, porque anteriormente no se había hecho y ahora lo hicimos, es bueno. Yo quedé muy amargado, por ejemplo, cuando salí segundo con Villarreal en España, porque es una temporada que jugamos muy bien, que el equipo merecía más y por distintas circunstancias no pudimos lograr el campeonato. Si se ve por la parte positiva, claro, salir segundo con Villarreal es un gran logro, pero yo creo que hay una mentalidad de no conformismo, que es muy importante que el jugador la entienda y que el jugador lo demuestre en cada uno de los partidos. Lo importante es que cuando te ganen es que realmente demuestren que son mejores y no porque como equipo no fuimos capaces de jugar lo que uno normalmente sabe que pueden dar, tanto como jugadores o tanto como equipo.